vamos a llevar a cabo la manera o la forma o vamos a dar una pequeña explicación a lo que viene siendo la carburación carburación y nos dice que la carburación se hace en esta zona normalmente hay un conducto, un conducto de la esprea piloto recordemos que por aquí pasa el combustible de la esprea piloto y se une conjuntamente con el aire que viene aquí y estos dos van a llegar a un punto donde existe o donde los está esperando una punta voy a dibujar aquí la esprea o el conducto para que se vea más claro a ver como la hago aquí va a estar la punta de la esprea que termina así como su nombre lo dice en punta y esta es a la que vamos a mover originalmente originalmente dijimos que la vamos a iniciar con dos vueltas y media dos vueltas y media si nosotros la sacamos si nosotros giramos hacia lo que es la izquierda en sentido contrario de las manecillas del reloj la estamos levantando y estamos permitiendo que entre más cantidad de combustible estamos permitiendo que entre más cantidad de combustible y también mayor cantidad de aire la mezcla se hace rica por lo tanto ahí puede haber un pequeño problemilla si nosotros la metemos giramos en el sentido de las manecillas no es cierto si en el sentido contrario a las manecillas no es si en el sentido de las manecillas del reloj esta es tan mal aquí la estamos metiendo y aquí disminuye la cantidad de combustible por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es ir moviendo poco a poco para poder emparejar esa carburación es ahí donde caemos donde viene el analizador de gases para poder detectar cuanta cantidad de CO o hidrocarburos se están manejando en nuestro en nuestra mezcla así es que vamos a llevar a cabo esta carburación y posteriormente continuamos con lo que viene siendo la sincronización ok entonces vemos nosotros nos dice el apunte que necesitamos el ventilador puesto que vamos a tener que estar trabajando un buen rato tenemos el ventilador que está que está enfriando prácticamente al motor no nos está enfriando a nosotros el ventilador es para el motor porque simula que estamos nosotros pues conduciendo y las espreas las vamos a tener en esta zona recordemos que esas espreas son exclusivas de este carburador se van a encontrar en diferentes partes si ahorita las espreas tienen dos vueltas y media de ahí vamos a empezar de ahí vamos a partir a hacerlo dos vueltas y media dos vueltas un cuarto dos vueltas completas vamos hacia vamos vamos empobreciendo poco a poco cuando la la máquina cambie de posición entonces regresamos esto es más que nada a oído a oído y hacemos lo mismo con cada uno de los cilindros ok entonces vamos a llevar a cabo esa comprobación para eso necesitamos ya tener nuestro motor a temperatura normal y debe de arrancar para que pueda podamos tener ese ya está dos vueltas y media vamos a empezar con con la primera de este lado no importa el orden ahí la cambiamos cambió un poquito el sonido voy a regresarla hago lo mismo con la otra vamos a escuchar vamos a provocar un cambio ahí se escucha un poco diferente vamos a cambiar ahora subir vamos a provocar un cambio también abriendo más ahí se escucha diferente y empieza a quemar el humo empieza a quemar los vamos a a regresar a dos vueltas y media ahí cambió media una y media dos y media de ahí voy para abajo ahí se escucha mejor ahora hago lo mismo del otro lado ahí cambió el sonido regreso ya voy en el en el tres voy con el cuatro ahí se escucha diferente ahí está más parejo no hay humo no hay humo negro ni humo azul ya prácticamente lo estamos corrigiendo nosotros nuestra carburación lo apagamos ya tenemos prácticamente el motor carburado las revoluciones están a mil cuatrocientas en ese momento están estables como modificamos el como modificamos para provocar falla poco a poco empieza a alterarse la cantidad de humo o más bien de emisiones pero ahorita ya no se siente hace rato se sentía porque provocamos la falla y al mismo tiempo estamos viendo ya el vacuómetro comentamos que en este motor no tenemos una manguera conectada porque no tiene la entrada ok y esta ahora viene la parte de sincronización donde vamos a mover las revoluciones ya las tenemos ya tenemos las revoluciones ahora vamos a mover la parte de sincronía para intentar emparejar lo más posible los vacuómetros para eso va a ser necesario un desarmador pequeño y vamos viendo a los vacuómetros ya le voy a ir moviendo y voy a mover esta parte acá abajo y de aquí me voy a ir a los vacuómetros para ver cómo se cómo se cómo se se están comportando prácticamente esos a ver vamos viendo el vacuómetro yo voy moviendo está cambiando el sonido regreso volvemos a ver dónde estamos calibrando acá y estamos viendo ahora que ya los los vacuómetros están están un poco más parejos y es lo más que podemos es lo más que podemos hacer que esos vacuómetros se mantengan estables es lo más que podemos lograr que esos vacuómetros se mantengan estables ¿por qué? puede ser por el desgaste del mismo de los mismos ejes puede ser por el desgaste que puede tener el mismo carburador en esta zona vamos viendo puede tener desgaste en el eje puede tener desgaste en el cuerpo puede tener desgastes mínimos que pueden provocar que ese que este vacuómetro que así como lo estamos viendo pues no alcance a lograr la estabilidad adecuada además teniendo en cuenta de las condiciones que se encuentra nuestro motor desde luego que este motor se desarmó pero se dejó con los mismos componentes recordemos así es que esa es una manera de verificar carburación y también de poner la sincronización de nuestros carburadores a punto de los